No, me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos, lo he explicado antes. Ganan los malos. El mensaje que estamos trasladando es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos, se lo van a cargar. Se lo van a cargar con denuncias falsas, con guerra sucia en los tribunales, con mentiras. Eso es lo que me está doliendo. Lo demás, oiga, a mí lo que me duele es eso. Me duele que la gente del pueblo se sienta abandonada porque yo estoy en política por la gente más vulnerable. Desde que era muy jovencita siempre he tenido claro que la política tenía que ser una herramienta para defender a la gente más vulnerable. Y el mensaje que ahora mismo estoy lanzando, por lo cual pido perdón. Es que la gente vulnerable no tiene escudo. Por eso me está costando. No es una cuestión personal, es una cuestión política. Lo dije el sábado y me reitero. Y eso es lo que me duele. Me duele en el alma. ¿Tengo una cosa más? Pues moltes gracias. ¿Tengo una cosa más? Gracias.